Hola, en el tutorial de hoy vamos a ver cómo convertir una imagen de color en blanco y negro. Vamos a usar para ello Camila Rau de Photoshop. Partimos de la imagen tal como la tenemos disparada. Se ha disparado en formato Rau y esta imagen tiene ya un histograma aparentemente más o menos correcto, lo cual no significa que sea una imagen atractiva ni una imagen con los ajustes finales para trabajar, pero de entrada los ajustes globales más o menos están bien. Por lo tanto, no voy a hacer ahora de entrada ninguna corrección. Lo primero que haré es ir a la pestaña HSL, escala de grises, y convertiré la imagen a blanco y negro. Una vez activamos convertir la imagen a escala de grises, la imagen continúa estando en RGB. No se ha convertido realmente a un solo canal en escala de grises. Realmente continuamos teniendo toda la información de color. Si desactivamos, evidentemente recuperamos la imagen tal y como estaba anteriormente. Esto es importante como ya veremos más adelante. Por ahora, este panel lo dejamos de lado y pasamos a la pestaña Básico. La pestaña Inicial es la que nos va a dar los valores globales de la exposición para ver si son correctos o no en esta imagen. De entrada, Temperatura y Matiz no lo vamos a tocar, Exposición tampoco. Lo que me va a interesar es ver de entrada los valores máximos de altas y bajas luces. Para ello me interesa, o es útil, tener activadas estas dos opciones. Fijaos que es muy sutil, pero ahora hay una línea ligera blanca alrededor que me indica que tengo las dos opciones marcadas. Estas opciones me avisan cuando tengo un recorte en sombras o en altas luces. O lo que es lo mismo, cuando voy a quemar o voy a reventar el negro. Cualquiera de los dos extremos lo que hará es marcarme un aviso de color. En el caso del negro, que esté demasiado denso, que será azul. Y en el caso del blanco, que esté demasiado reventado, que ya sobrepasemos el valor blanco absoluto, sería de color rojo. En este caso, volvemos al punto de partida. Y vamos a empezar por el blanco, que es el que más me preocupa en la imagen. Ahora lo que haremos es, independientemente de que en el barco aún no llegue al blanco máximo, voy a bajarle ligeramente el valor de la humidosidad máxima. Más o menos por ahí. Lo que estoy haciendo es que el extremo del blanco en la imagen respire, lo cual significa que el punto más blanco de la imagen no llegue a ser un blanco puro. Tenga un cierto tono. Ahora lo que vamos a hacer es, ya he delimitado el extremo máximo del blanco, y ahora voy a buscar las zonas de iluminaciones que son muy luminosas, pero no llegan al extremo. Lo que sería el deslizador iluminaciones. En este caso, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a subir iluminaciones para el cielo darle más fuerza, pero sabiendo que antes he rebajado el valor máximo del blanco para que no llegue al extremo. Ahora vamos al negro. Y gracias al aviso que he marcado en las sombras, estoy viendo que el negro aquí lo estoy perdiendo completamente de información. Por lo tanto, empiezo a rebajar hasta que darme un valor más o menos que aparentemente tenga detalle. Aquí estoy viendo que me está indicando unos puntos azules que me indican el punto máximo. También podría usar estos controles con la tecla Alt. Fijémonos que si cojo la imagen y el deslizador, lo empiezo a mover pulsando la tecla Alt, veo la imagen completamente blanca hasta que empiezo a reventar los negros. En este caso, en lugar de marcarlos en azul, me los marca en negro. Es el mismo concepto. Y al contrario, podría hacer exactamente lo mismo. Podría ir subiendo y lo que me parece en blanco sería el blanco reventado. Os dejo del 28. Ahora vamos a trabajar lo que son las sombras. En este caso, las sombras voy a bajarlas un poco para tener más contraste. Una vez ya he ajustado los valores generales, la exposición global más o menos ya la tengo bien. Lo cual no significa que la imagen esté terminada ni que me guste. Una vez termino los ajustes generales, puedo darle un pelín de claridad. Claridad, vamos a exagerar, y a desactivar para que lo veáis más claro. Lo que hace es resaltar mucho la textura, aplicando unos halos que me generan más contraste. Esto es muy interesante, pero muy peligroso a la vez. Por lo tanto, como me puede romper mucho la imagen, puedo subirla un poco, pero sin pasarme. Y si nos fijamos, al subirlo, las zonas de sombras vuelven a reventarse. ¿Por qué? Porque es un control que al aplicarme estos halos para dar contraste, me dan más oscuridad en las sombras, igual que me podrían dar más luminosidad en los blancos. Por lo tanto, ahora tendré que compensarlo y rebajar ligeramente el deslizador negros. Como iréis viendo, hay muchos controles que cuando activo uno, tengo que, aunque otro ya lo haya determinado antes, el valor más correcto, es posible que lo tenga que modificar, porque puede sumarse al anterior. Vale. Ahora ya tengo todos los ajustes más o menos correctamente aplicados. Pero me falta contraste. Esta imagen se le decía en un laboratorio de blanco y negro, un laboratorio químico, me parecería una imagen muy sosa. Y en digital, evidentemente, también me parece muy sosa. Por lo tanto, voy a aplicarle más contraste. Me voy a la pestaña curva de tonos. Podría hacerlo por curva de punto o por curva paramétrica. En este caso usaremos la más fácil, la curva paramétrica, y empezaremos tocando iluminaciones. En este caso, lo que quiero es que el blanco esté más subido. Voy a subirlo más. Recordemos que tengo activado el delimitador para enseñarme cuándo estaría reventando el blanco. Y ahora vamos a claros y vamos a darle un valor más bajo. Continuaremos con oscuros. No sé si negros hará falta o no. Bajamos un poco oscuros, no mucho. Vale, más o menos. Y en sombras... Y en sombras... No, considero que no es necesario aplicar sombras. Quiero que las sombras tengan detalle, que no sean sumamente negras, perdiendo el detalle, la información. Fijémonos cómo está ahora la imagen y cómo la tenía antes de aplicar curvas. Esto es una imagen en blanco y negro muy sosa y ahora la imagen gana mucha más fuerza. Una vez le he aplicado las curvas, la imagen ya podría estar más o menos terminada. Pero, puedo usar la herramienta que he dejado anteriormente, la de HSL escala de grises, que me va a permitir, como os comentaba antes, al ser una imagen aún en RGB, que contiene todos los colores de la imagen, puedo dar más o menos luminosidad a cada uno de los colores. Por ejemplo, quiero que el cielo tenga menos luminosidad, que sea más oscuro. Como sé que el cielo es azul, me voy al deslizador azules y le bajo la luminosidad suficiente para que tenga más fuerza. Vale, ahora me gustaría que el suelo, las tablas del suelo, fueran algo más luminosas. Para conseguirlo, o sé perfectamente qué mezcla de colores tiene el suelo y lo hago proporcionalmente en los deslizadores, o lo que es mucho más práctico, me voy a la herramienta ajuste de destino, la selecciono, y me voy a una zona del suelo que sea más o menos promedio, ni muy luminosa ni muy oscura. Hago clic con el ratón y sin soltarlo, puedo desplazarlo hacia abajo, fijaos que oscurece el suelo, o hacia arriba que le da más luminosidad. Evidentemente, esto es un ajuste que puede ser un poco brusco, por lo tanto, puedo activarlo y puedo usarlo y me puede ir muy bien, pero sin pasarme. Si me paso demasiado, el problema que puedo tener es que haya clapas o saltos de una zona a otra, cosa que sería mucho más perjudicial que el beneficio que me diese el propio ajuste. Bueno, pues una vez ya tengo estos valores finalizados, podría dar por finalizada la imagen. ¿Qué más le podría hacer? Podría encuarrarla y eliminar esta papelera y esta sombra de aquí, por ejemplo, encuarrarla verticalmente, también eliminando esta sombra. Vamos a hacerlo rápidamente. Para ello, por ejemplo, puedo coger toda la imagen y proporcionalmente pulsando la tecla mayúsculas puedo cerrar hasta hacer desaparecer a la persona que no me interesa. Es la manera más rápida y fácil de hacerlo. Una vez lo tengo realizado, confirmo con la tecla ENTER y ya tengo el reencuarre correcto. Si quiero mejorar algo en la imagen, puedo hacer más cosas. Podría hacerle un degradado en el cielo con la herramienta de filtro graduado. Podría usar el pincel para subir la textura en el mar con la opción claridad, por ejemplo, y también en el suelo con las lamas restas de madera. Con esto os quiero mostrar más o menos las opciones que tenéis para poder trabajar las imágenes en blanco y negro. Yo os animo a hacer pruebas con todas las imágenes que queráis y trabajar con los diferentes paneles para sacarles todo el provecho posible a Camera Raw y su conversión en imágenes en blanco y negro que ya veis que son muchas y muy diversas. Si todavía tenéis problemas con las conversiones en las imágenes también podéis enviármelas y yo os las puedo procesar y veréis que en la página web tenéis una página que es la tienda y en la tienda tenéis uno de los servicios que es conversión de imágenes a blanco y negro con lo cual si tenéis cualquier imagen que queráis que os la procese yo personalmente podéis enviármela y yo os realizaré ese servicio. Espero que el tutorial os haya sido de utilidad y si tenéis cualquier duda no dudéis en poner vuestro comentario. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!